Durante prácticamente todo un mes se dieron cita en los jardines del Palau Real de Pedralbes, algunos de los más reconocidos intérpretes y compositores del programa internacional. Hoy Open Style os invita a realizar un breve recorrido por algunos de los momentos más destacados, con Zubi Meta, George Benson o Paul Anka. Un día muy especial, el Día de la Música en Familia, en el que el festival convirtió en protagonistas absolutos a los más pequeños. Y además como broche de oro, realizamos una pequeña entrevista a uno de los patrocinadores que han hecho posible este festival, Alex Barceló, gerente de marketing y publicidad de la marca Lidl. ¿Qué hace Lidl en los jardines de Pedralbes? Pues Lidl está aquí para disfrutar con sus invitados y con todo el resto de la gente de un sitio espectacular en el centro de Barcelona, música maravillosa y simplemente compartir momentos muy agradables en un entorno entrañable. Es una acción bastante importante el Día de la Música en Familia. Sí, el Día de la Música en Familia quisimos apoyarlo y patrocinarlo porque el sitio es tan bonito que pensamos que familias con sus niños y sobre todo los niños pudieran disfrutar de este entorno entrañable. Pasárselo genial, pasárselo muy bien todos juntos y disfrutar pues de comida rica, heladitos y jugar entre todos. Definitivamente la música significa muchísimo en la sociedad, entre otras cosas también la cultura y apoyar cosas como la música siempre son una parte muy importante, sobre todo para una empresa que vende alimentación y por lo tanto quiere estar muy cerca de la gente y necesita también apoyar estas cosas que subraya en la proximidad. Y continuamos nuestro periplo. Así suena Zubi Meta. Aplausos 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 Y el jazz invadió el festival con la guitarra y la voz de George Benson. Y el jazz invadió el festival. Y el jazz invadió el festival. Hubo una vez un niño que escribió una canción para su niñera. Ese niño se hizo hombre y se convirtió en paulanca. Y el jazz invadió el festival. 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 Y el jazz invadió el jazz invadió el festival.